No tuvieron tanto presupuesto como los científicos de la Estación Espacial Internacional, pero la parte de Valparaíso fue reemplazada por el ingenio y la planificación. Usando un globo sonda, científicos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Universidad Santa María, grabaron Valparaíso y la región metropolitana en alta definición desde la Estratófila. ¡Qué buena! ¡El Ricardo! Entre otras cosas muy bonitas, muy maravillosas que se logra con este tipo de experimentos. Un viaje de tres horas, el primero en su tipo, que registró, por ejemplo, parte de la densa capa de humo que cubrió la zona central, producto del mega incendio en Melipilla y Valparaíso. El aparato meteorológico fue lanzado desde el aeródromo Santo Domingo. Parece un globo cualquiera, pero además de integrar una sofisticada cámara de video, los técnicos equiparon la estructura con una carga útil. Un equipo de GPS permite tomar la información de dónde se encuentra en ese momento en tiempo real la sonda y a través de un equipo de radiocomunicaciones enviar esa información para que las estaciones terrenas puedan captarla y determinar con exactitud y precisión la trayectoria del globo. Un globo que siempre se daba por perdido luego de obtener los datos del clima. Ahora, todos los equipos se recuperaron intactos porque el aterrizaje fue monitoreado por los radioaficionados de la DGAC. El primer paso ya se consiguió. Este hito permitirá en el futuro medir la capa de ozono a bajo costo. Incluso radiocomunicar varias localidades en casos de desastre naturales. Excelente, bueno. Como un satélite de corta vida que conectaría cualquier equipo de comunicación entre lugares separados por más de 200 kilómetros.